Un niño aislado, un niño en despecido, que no se concentra, inquieto, se distrae, se para mucho de la silla, no sigue indicaciones, se hace actinado, berrinche, se pone, se enoja, grita, son señales de que algo no anda bien. Bueno, debemos recordar que precisamente después de dos años, estos niños están pasando, y los adolescentes están pasando por un periodo de adaptación. Muchos están teniendo problemas para resocializar, para integrarse nuevamente. Entonces hay que apoyarlos, hay que comprenderlos, hay que ser empáticos. A veces pueden ser niños que tengan temor de dar una presentación, una charla, de socializar con nuestros chicos. Entonces es importante entonces abordarles, que el docente sea abierto y decirles, si alguno quiere hablar conmigo a poner clases, puede venir a hablar conmigo. Si ven algún cambio de conducta, si ven un niño que está teniendo alteraciones individualmente, y de una forma saludable, hablar con él. No enfrente de los demás, simplemente separarlo y hablar con él. Y si hay alguna señal de alerta, comunicarle a los papás, hablar con sus papás, para que los niños puedan llevarlos a buscar ayuda profesional. No enfrente de contacto, otra vez entre seres humanos y saber y enseñarles cómo a veces manejar esas emociones. Que ellos han perdido, perdieron todo esto y que ahora de repente los niños se han asustado. De tener que pensar que este salón lleno de donde ellos no van a comprar, donde ellos no eran excesos. Entonces tenemos que buscar, comenzar con la parte lúdica. Antes de la matemática y todo esto, la parte lúdica. Hacerlo sentir parte de un grupo. Hacerlo sentir parte de algo. El tema de la pandemia nos ha visibilizado la importancia de la salud mental. Se ha incrementado el caso de depresión, de ansiedad. Panamá ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, porque en tiempo de pandemia hemos hecho la norma de salud mental para refugiados y personas migrantes que están en Panamá. Eso es importante, una norma técnica en salud mental. Dos, sacamos la ley 174 de abordaje integral de la Comité Río Justicida. A finales del 2019 se reformó la ley del 911, en donde se establece un punto importante que es que el 911 debe darle el servicio a aquellas personas que están en crisis, en especial en el tema del suicidio. Entonces, en este periodo de pandemia se han tomado medidas importantes para mejorar el abordaje de la salud pública y salud mental. El país, con relación a los otros países, no ha subido la tasa de suicidio. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en el sistema de vigilancia epidemiológica, que nos va a decir realmente dónde estamos. Porque a veces no se registra adecuadamente, a veces se utiliza una nomenclatura diferente. Entonces, eso tenemos que hacer una corrección para poder ver realmente dónde estamos. Pero nosotros, comparativamente con otros países de la región, nuestra tasa se ha mantenido estable.